Gracias a todos los hombres y mujeres del campo, sois el orgullo de nuestra tierra. Ante esta pandemia histórica, con vuestro trabajo habéis vuelto a demostrar pasión y sacrificio. Obviamente las vacas no entienden de virus y nuestro esfuerzo y sudor ha sido diario. Sin quejas y sin reproches, nuestras manos artesanas han seguido elaborando para ti. Dicen que faltaba harina siendo Castilla y León el granero de España. Valora el próximo paquete que compres. Nosotros dependemos del cielo, pero también dependemos de ti. Valora cada sorbo cuando brindes. En los obradores lo que nos quitaba el sueño es que no hubiera pan en los hogares. Valora el esfuerzo que hay cada día en tu mesa. Valóralo y consume productos de Castilla y León. La mejor despensa que te puedes imaginar al lado de casa. Su determinación y su coraje también han hecho historia. Porque separados, pero muy unidos, están logrando algo inolvidable. El sector agroalimentario es actividad económica y desarrollo rural. Siempre preparados y a tu lado. Defendemos lo nuestro para no dejar de crecer. Y tú.